Música Escapada de fin de semana Vacaciones en familia Vacaciones con amigos O simplemente disfrutar Tenemos distintos motivos para viajar Nos une no tener que pagar nada más Descubrí la otra forma de viajar Descubrí Colonia Express ¿Hasta dónde querés llegar? Desde hace 200 años Peugeot es sinónimo de tradición El secreto Un diálogo entre diseñadores e ingenieros Combinando diseño, excelencia y precisión Haciendo que la emoción Permanezca en el centro de la experiencia de manejo 120 años Brindando con la familia y los amigos Toro Centenario Un vino que hace historia Beber con moderación Prohibida la venta a menores de 18 años Muy buenas tardes Muy buenas tardes ¿Cómo te vas? Soy Chris Solis Y te doy la bienvenida A otro capítulo de Puro Branding Hoy arrancamos felices ¿Por qué? Porque hoy es el cumpleaños de un integrante de la mesa Hoy es el cumpleaños de Martín De Estefano Productor, co-conductor, tuitero, facebookero, instagramero De todo hace Martín De Estefano acá ¡Ah! ¡Bien, Gerardo! No, 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 roba, no, no roba Trabaja, trabaja Y mirá el mérito Mirá el mérito Se trajo todo para brindar Trajo la chocotorta Eso habla mal del conductor Que la verdad no tuvo una actitud ahí Mal para mí Pero bueno Feliz cumpleaños Martín Bueno, muchas gracias 22 años Un purrete diría mi abuelo Un purrete Ella está grande Ella está 22 No, entonces 37 yo y Mariana No, no No, no Dejémosla ahí, chicos Qué bien ¿Cómo la pasaste? Estuve trabajando, imagino Sí, sí Estuve trabajando Y ahora después de la radio A descansar un poco A descansar A juntar con la familia Capaz con los amigos Con mi novia Ahí Hasta las 6 de la mañana 7, ¿no? Sí, sí Bueno, acá Martín trajo La chocotorta La famosa chocotorta Para que todos Trajo un sidra para brindar Mirá, mirá Sidra 1888 Muy buena ¿La querés? ¿La querés? No, bueno Vamos a brindar acá Bueno, aprovecho para brindar acá Vos que estás escuchándonos Seguramente no lo podrás ver Pero vas a sentir el chingín Y vos que estás desde YouTube Acá, brindando acá con Martín En su cumpleaños En su cumpleaños número 22 También un Gerardo Brindis, chingín Voy a tomar un poquito de 1008 No, 1008 no 1008 82 es esto 88 1008 88, perdón Mal de mi parte Un par de añitos más Mirá, y sabés que No, no Pero sabés que bueno Ahora que me decís Para el viernes que viene Te prometo Vamos a hablar de los números Los números en las marcas 1008 88 con la sidra 1008 82 con Fernet 1930 con la competencia Un montón de números Muy rica Tema Tema Espectacular Espectacular La verdad Me interesa Ojo, para los cumpleaños Todos los viernes No cumplimos nosotros Bueno, Cris ¿El tuyo cuándo es ahora? ¿No más? ¿El sábado? No, el domingo El domingo El domingo es mi cumpleaños Así que Domingo No, la mía arranca el lunes que viene Así que es a la de tres Maya Así que Ya hoy estamos con el guardapolvo Ya la madre está ¿Ya compró todos los útiles? Sabés que todavía no Me está pidiendo hace ya una semana Que va, hay que comprar A llevarme Vamos Bueno, bueno Me doy mi maña Vamos a encargarnos de eso En un ratito A ver Ya tiene el guardapolvo Mirá Bueno La madre no me esperó Ya compró el guardapolvo Supongo que tendrá que ser así ¿No? Si las madres esperan a los padres No, no, no Estamos en el horno Estamos al horno No, hay que ocuparse antes Bueno, un saludo a Verónica Maya A Julieta Que están seguro escuchando de casa Bueno, arranquemos A ver ¿Qué vamos a hablar hoy, Mariana? Pará Primero Son las 19.06 ¿No? Tarde soleada Yo creo que El fin de semana Por lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional Último fin de semana de pileta No sé Veremos Va a estar lindo este fin de semana Mucho calor Dicen que sí, ¿no? Sí, sí ¿Tenés pileta o no? No, yo no tengo pileta ¿Vos, Martín? Yo tampoco Tampoco Yo tampoco Ducha, en todo caso Si hace mucho calor O la manguerita en el patio No, yo tampoco voy a la casa De algún amigo que tenga pileta Este fin de Así que no Me la pierdo este fin de semana Bueno Si la perderé Bueno, ya haremos otras cosas 27 grados Arrancamos Marian Ecomedios Arroba Puro Branding Twitter, Instagram Así es Exactamente Agarraste mi improviso Arroba Puro Branding En Instagram En Twitter En Facebook Twitter, Facebook Así es Nos pueden ver por Ecomedios En este momento Saludos a todos los que nos están viendo Y bueno Ahora sí, Mariana Contame de qué vamos a hablar hoy O ya tiramos algún punto Lo que vos quieras ¿Te tiro algo? ¿Crees? Lo que vos quieras Lanzaron la campaña No tires comida Que esto justamente busca Concientizar a los consumidores Acerca del desperdicio de alimentos Durante su consumo Y el postconsumo En diciembre A fines en realidad Del 2017 Llegó adelante También la campaña Salvemos la comida Que justamente Invitaba a los argentinos A donar A hogares Y comedores Los alimentos Que compren O que prepararan De más Durante las fiestas Esta campaña De concientización Justamente De no tirar la comida Lo van a seguir haciendo Durante todo el año Bueno, nada Me pareció muy piola Justamente porque Bueno, hay mucha gente Que no tiene Para Obviamente para comer Exacto Hay muchos hogares Se puede donar Y bueno No tirarla Y nada Guardarla por ahí En una bandejita Y el día siguiente Siempre todos tenemos Alguien quizás En una esquina Que está Qué sé yo Nada Necesitando Puede ser que yo En la calle vea Menos indigentes Buscando comida En estos lugares O me equivoco Sí, no Yo la verdad Por casa veo No, ves No, también depende De la zona Vos Martín Sí, yo también Yo por Palermo Por Palermo no tanto Pero a la salida Acá a la radio Más por esta zona Bueno, está bien Sí, sí, puede ser Puede ser Bueno, seguimos festejando El cumpleaños de Martín Acá en Puro Branding Y Martín, contame ¿Qué vas a hablar hoy? O que ya tenés algún puntito No sé ¿Qué tenemos en el mundo? Yo traigo algunas perlitas De fútbol y tecnología Si te parece Te las cuento en un rato Como vos quieras Ahora tenemos a A ver, cuente Cuénteme Cuénteme A ver ¿A quién tenemos? Tenemos a Alfredo Terzano Alfredo Terzano Que es el fundador Del Baco Club Que nos va a contar Un poquito de historia Acá en casos de éxito Que Martín ya en este momento Lo va a estar llamando Para que salga Y nos cuente un poquito La historia del Baco Club Que es una historia Muy interesante No te adelanto más Antes dejame agradecer A la gente de Peugeot A Cecilia Marola Y a Palacios Y a los chicos De la marca León Que me prestaron Un 3008 esta semana Tuve el auto roto Qué lindo Bueno, un 3008 Un autazo Un SUV eso de los nuevos Divino Imagínate Me subí Caja automática Y te gustó Una computadora Era algo nuevo Era algo nuevo Me gustó Es raro Para el que maneja No tener el embriague Es raro Es raro Pero al comienzo Después está bueno Porque viajás tranquilo Solo frenás Pisas Frenás Acelerás Nada más Así que Gracias a la gente de Peugeot Que bueno Con ellos pude venir también A la radio Y mañana Con el 3008 de Peugeot También me voy a José Amarfitani Me voy a ir a Vélez Debutan los Jaguares En el Super Rugby Contra los Hurricans De Nueva Zelanda Si no estás al tanto Si no sos muy deportista No sos mucho de la balada Te cuento que el Super Rugby Es un torneo de clubes De Nueva Zelanda De Sudáfrica De Australia Y tiene a los Jaguares Como invitados argentinos Que forman parte también Del torneo ¿Verdad? Va a estar bueno Y voy a ir a disfrutar Un poquito también Del Big Garden De Imperial El Big Garden Es el jardín cervecero Que tiene Imperial Como sponsor del Aguar En el predio En el panel FanFest Donde Te cuento una premisa Donde Si vos Sos cervecero Si sos de tomar Imperial Te gusta Bueno Imperial va a seguir ligado Al rugby Lo van a confirmar mañana Te lo estamos contando ahora Imperial va a confirmar Mañana De que Va a seguir siendo sponsor Por 6 años más Por 6 años más De la Guard De los Pumas Y Jaguares O sea que Hasta el 2024 Imperial va a ser La cerveza oficial Del rugby argentino Y ya te digo Mañana Si te enganchás A ver El Jaguares En televisión 18-40 18-40 Por ESPN Vas a ver Que la estampa De Imperial Va a estar pegada En el short Del equipo argentino Que lo dirige Mario Ledesma Contarte un poquito Cómo Las empresas ¿No? Cómo Imperial en este caso Se apunta Al público Que sabe disfrutar De una buena cerveza Y compartirla con amigos ¿No? Bueno Quería contarte esas perlitas Ya te contó Mariana algo Martín te va a hablar En un rato De lo que es el eSport La tecnología Y el deporte Y ahora Mientras Tomo un poquito de agua Y sigo disfrutando acá Del cumpleaños de Martín Porque hoy es día de festejo Le voy a dar la bienvenida A Alfredo Terzano Alfredo Terzano Es el creador El fundador Del Vaco Club Uno de los clubes O no sé si es el club Más importante Del país Él me lo va a decir Y con una particularidad Muy pero muy importante Vos sabés que Los vinos de Vaco Club No lo encontrás En las vinotecas No lo encontrás En los hipermercados Es exclusivo Como lo dice Del club privado Así que Antes de empezar A darte más datos Lo voy a dejar a él Le voy a dar la bienvenida Alfredo ¿Cómo te va? Chris te habla ¿Qué tal? ¿Cómo te va Chris? Muy amable por el llamado No, por favor A vos Me hubiese gustado Tenerte acá Pero sé que estabas ocupado Ya vamos a arreglar Para antes de fin de año Pero Bueno, si dale Hacemos una degustación Sí, me acuerdo Me acuerdo el año pasado Cuando le hicimos una nota Me invitó a su oficina Me invitó al club Impresionante Llegué a la oficina de él Quesos Dos variedades de vino Y del otro lado Tenía café Y algunas cositas dulces Depende de lo que me gustara a mí Muy atento Alfredo Cosas Detalles que uno no se olvida Y por supuesto Cuando vengas al programa Vas a ser muy bien atendido También Alfredo Dale, dale Bueno, a ver Primero contame Contame lo que todos queremos saber ¿Por qué Baco Club? ¿Y cómo se gestó esa idea? Y después vamos a contar un poco Lo del último libro Mirá El club está entrando Este año Vamos a cumplir 26 años Y como digo yo Surgió De la necesidad De dos tipos Que se habían quedado Sin trabajo Entonces Como digo yo La visión La visión La estrategia Y todo eso Lo aprendimos mucho después La única misión Que teníamos Era sobrevivir Y como teníamos hijos Y tenían hambre Había que darles de comer Y nosotros también Claro Así que Inspirados en todo eso Y un poco En lo que era en su momento El Club del Vino Que bueno Hoy ya no existe más Nosotros Tratamos de hacer Algo Tomar De aquella estampa De Club del Vino Lo que creíamos Que estaba bien Y lo podíamos modificar Y que lo podíamos hacer De otra forma Y así arrancamos Lo que tiene el club Es que Como decías vos Los vinos del club No están en restaurant No están en bibliotecas Recién ahora Estamos empezando A abrir un poco Todo eso A través de nuestra tienda online Pero siempre Preservando beneficios Y precios exclusivos Para nuestros socios Claro Me dijiste Que ya estás Hace un tiempo largo Néstor ¿Cómo fue cambiando El negocio Desde tus comienzos Hasta la actualidad ¿Verdad? Mirá El negocio El negocio El negocio En sí A veces me parece a mí ¿No? Que hay negocios Que van mutando O lo que va mutando Es tu mercado O lo que va mutando Son tus consumidores Si uno tomara Como ejemplo Las socios Es más importantes Del mundo Alguien te diría Mirá Nosotros seguimos vendiendo Lo que vendíamos Hace 50 años Y en realidad Un poco de razón tiene Lo que va cambiando Es el mercado Y uno se va adaptando Cuando nosotros empezamos Con el club Por ejemplo Era un mes de tinto Y un mes de blanco Porque así Lo quería Lo quería Lo quería El mercado Y con el A los 4 o 5 años Del club Ya era Dos vinos Dos vinos tintos Y un blanco Hasta que hubo un momento dado Que tuvimos que hacer Dos meses de tinto De todas formas El club sigue sacando blancos Para aquellos que prefieren blanco Pero un poco fue La tendencia mundial Que hoy anda En un 70 75% De consumo de tintos Y el resto de blanco ¿Y cuándo sumaste Los espumantes o espumosos? ¿Cómo se dice? De las Cualquiera de las maneras Espumantes o espumosos De la única manera Que no se le dice A los espumantes o espumosos De esta parte del mundo Es champán Porque champán Es una región De Francia Y los espumantes O vinos espumosos De la región de Francia Toman esa Toman esa denominación Ese nombre Entonces nosotros decimos Todo champán Es espumante Y no todo espumante Es champán ¿A quién se le ocurrió El nombre de Baco? Vos sabés que Habíamos Con el otro fundador Fue Eduardo Escudero Y Bueno Nosotros estábamos Nos venía Rondando en la cabeza La idea del club Y un amigo de él Daniel Novello Que hoy nos seguimos viendo Obviamente Que es el socio Número uno Fue el que Nos sugirió Baco Club Así que El dios Romano del vino Ahí tomamos el nombre Para el club Hoy Muchos seguidores Nuestros Que también son tuyos Y alguien que tenemos En común Es Pablito Ruiz Que lo conocés Bastante bien Fanático de Racing También Obvio Bueno Sabemos como trabajan Sabemos la buena calidad De vinos Pero también hay muchos Ollentes que Te están conociendo Por supuesto Y ¿Cómo hacen para Poder formar parte del club? Sé que ustedes tienen Un call center Sé que tienen Un buen equipo De laburo Que Trabajan muy bien A la hora De atraer Nuevos consumidores Mira Nosotros hoy En el club Por ejemplo El día martes Presentamos ahí En un hotel del centro El plan de negocios Para todo el personal De Baco Eso se presenta Siempre La última semana De febrero La primera de marzo Que el plan de negocios Es analizar Qué pasó El año anterior Y ver Los objetivos Que nos planteamos Para el año En curso Somos exactamente 75 personas Y bueno Trabajamos Hoy nos hacemos Los datos Vía las redes Participamos De eventos Participamos De presentaciones De arte De exposiciones Ahora nos han invitado A la costa Para mediados de marzo Para un evento De biólogos marinos Ahí en San Clemente Del Tuyú Que Es todo lo que va a ser Mundo Orino En fin Participamos De toda una serie De cosas Para siempre Llegar Al consumidor A los diferentes Tipos de consumidores De vino Que bueno Para que se den Gente que nos está Escuchando Esto si ha ido Mutando en el tiempo Hoy ha bajado El target De Tario Hoy nosotros Captamos Empezamos a captar Gente más Más joven Exactamente A ver Sí Alfredo Soy Martín De Estefano ¿Cómo andás? ¿Qué decís Martín? Todo bien ¿Cómo haces para llegar Al público más joven? Sabiendo que el vino Generalmente Es más para un público mayor Bueno Cuando hablamos De público más joven Y no en la Argentina A nivel mundial Estamos hablando De generación X No de Millennium Te vas a encontrar Con algún Millennium Que toma vino Pero es muy raro A ver Para ponerlo en números Por lo general En el mundo Te empezás a ligar Con el vino Pisando los 30 años Mira Que esto es cuando ya Ya sos un profesional Ya tenés compañeros de trabajo Que te invitan a eventos sociales O tenés tu propio emprendimiento Y ya te das cuenta Que bueno Que por ahí Que la cerveza O la gaseosa No cubre todos los aspectos Ya empezás a tener otro tipo Y te das cuenta Que Que nada Que hay gente Que toma otras cosas Antes de los 30 Si bien nosotros En los cursos Que vamos en la UCA Tenemos chicos De 24 25 años Pero es muy raro Cuando yo digo Los X Nosotros estamos captando Mucha gente Entre 30 y pico Y 45 años Y después El fuerte nuestro Es La base del club Es mayor Entre 50 Para arriba Mira que numerito Que buen dato Que nos das Que tal Alejandro Perdón Alfredo Buenas tardes Le habla Mariana Aznar Que tal Como le va Quería hacerle una pregunta Yo sé que bueno Ustedes tienen Muchísimas Diversas variedades De vino Pero cuántos vinos Diferentes Presentan por año Más o menos Mira nosotros Nosotros presentamos 12 Una partida Por mes Lo que te suma 12 Presentamos 12 partidas Premium A partir del 2018 Si no eran 10 Se da 24 Más 5 o 6 partidas Especiales Estás en los 30 Más las colecciones privadas Presentamos Entre 30 y 40 Entre 30 y 40 vinos Y esto Mira que linda pregunta Entonces Entre 30 y 40 vinos Son entre 30 y 40 etiquetas Esto también Estamos hablando Que nosotros trabajamos Con 3 o 4 diseñadores Todos los meses Una etiqueta Diferente Tratamos de no repetir De no repetir Variedades O sea que Dos meses seguidos No Al socio No le ofrezcamos Malbec O no le ofrezcamos Cabernet O no le ofrezcamos Un Petit Verdot Y vamos Mechando entre Las variedades Más famosas Como las que yo Te mencioné Y vamos metiendo También variedades Que por ahí No son tan conocidas Para la gente O sea que Me estás diciendo Que están trabajando Continuamente Estudiando el mercado Continuamente Tratando de satisfacer A ese cliente Que es fanático Del vino Mira Hay una cosa Antes Cuando yo escuchaba Que estaba esperando Y vos estabas Haciendo la presentación Yo jamás diría Baco Club Mi Baco Club Es el mejor Club de vinos De la Argentina Baco Club Es un club de vinos Que hace 26 años Está en el mercado Que tratamos de ofrecer Nuestra pasión Y lo mejor Que nosotros Y tratamos de transmitir Nuestro amor por el vino Pero si hay algo De lo que nos podemos jactar Que es del conocimiento Que nosotros tenemos Del consumidor De vinos En la Argentina Creo que Creo que a veces Conocemos más Que la propia bodega Porque vos pensás Una cosa Las bodegas Que venden Las bodegas Cualquier bodega En la que pensemos Por lo general No tiene trato directo Con el público Es a través De un distribuidor El distribuidor A través de otro distribuidor A través de un mayorista Y ahí vas a un minorista Nosotros tratamos Con los consumidores Directamente Nosotros te podríamos decir En una charla De vinos Que vamos a dar Que organizen El programa de ustedes Nosotros te escribimos Las 15 o 20 preguntas Que nos va a hacer la gente Y no conocemos Quién va a ir Mirá Y esto lo estoy diciendo Que se entienda bien No de la sodorga No, sí, sí Del lado de que Si hay algo Que conocemos Es lo que piensa Un consumidor de vinos En la Argentina Y cómo su conducta Y qué prefiere Y qué no prefiere Alfredo Otra preguntita Justamente hablando También de esto Con tantos vinos distintos ¿Ustedes realizan Catas para los clientes? Sí, sí, sí Mirá El martes que viene Un hotel que está cerca De congreso Un evento que es Que viene nuestra enóloga A raíz del plan de negocio Que yo comentaba anteriormente La enóloga Viene la licenciada De enólogía Y las dos Sommelier Hacemos Una charla Una degustación De seis vinos Con nuestro Con nuestro Printing de mujeres Este es otro dato Para Baco ¿No? Las tres personas Que eligen los vinos En Baco Club Son tres mujeres La licenciada La enólogía Que es Andrea Disinguestre Mariana Gil Juncal Que es Gert Sommelier Y Sol Curcho Que es una sommelier Que se incorporó Hace muy poquito Y tampoco es un dato menor Habla de Todo el esfuerzo Que hace Baco Y yo estoy creído Después de treinta y pico De años De andar en el mundo Del vino Y esto está comprobado A nivel mundial La mujer tiene Mayores capacidades Degustativas Que el hombre Coincido Con una cuestión hormonal No por un simple Ni feminismo Ni machismo Alfredo Antes que me cuentes Un poquito de los libros Que es muy interesante Ya son cuatro libros Los tuyos Quiero ¿Cómo llegás? ¿Cómo te contactás Con las bodegas Que te generan El contenido? ¿Vos golpeás las puertas? ¿Te golpean? ¿Cómo fue el primer contacto? ¿Y cómo es Esa gestión En la actualidad? Los dos fundadores Eduardo y yo Antes de estar en el Baco Yo fui gerente general De una bodega Durante cuatro años En Mendoza En Vistalba Y Luján de Cuyo Ahí yo ya me había hecho De contactos Participé Representando la bodega En el centro de bodegueros Eduardo Después Fue gerente comercial De la bodega Ya teníamos contactos Y cuando ya tuvimos El club Teníamos ya Sus conocimientos Y después Ya el propio A ver Hay muchas bodegas Con las cuales Ahora en abril Viajamos para hacer La selección Elegir los vinos Del segundo semestre Del año Y vamos a diferentes bodegas Y un bodeguero Te va recomendando Otro O un enólogo Vamos a la bodega X Y el enólogo De la bodega X Te dice ¿Por qué no lo vas a ver? No vas a la bodega Z Que hay un amigo mío Que ahí es el enólogo Y así se va haciendo La cadena Y hoy Trabajamos con más De 40 bodegas Sí, Alfredo Cambiándote un poco de tema ¿Querés contarnos un poco Con el libro Que sacaste a fines Del año pasado Que se llama El vino Un espejo del amor? Mirá Este es mi cuarto libro Y en mi vida Hubiese creído Que yo iba a escribir Cuatro libros Antes que nada Lo hago público Gracias por el libro Que me habías regalado La verdad Que muy bueno No, por favor La vida a veces Te llega a lugares A lugares Que uno No pensó jamás Los otros tres libros Podríamos decir Que eran técnicos El segundo libro Que escribí Con Mariana Gil Juncal Que aparte de ser La gerente De relaciones públicas O de marketing De la empresa Es mi sobrina Con ese libro Vino una pasión Para todos Ganamos tres premios En Francia Viajamos Durante tres años Lo presentamos En París Bueno, fue una cosa Así de cuento Y en el 2017 A fin del 2016 Yo tenía ganas De escribir otro libro Pero ya quería Escribir un libro Que no fue ese técnico No tenía ganas Ya de escribir Que el caverno Soñón era así O el malo que era así O que el viñedo Era de tal manera Y quería escribir Un libro donde Reflejara historias de amor Historias de amor Que se liguen Con historias de vino Y por qué historias de amor Porque el vino Es una gran historia de amor El vino tiene una magia Tiene una pasión Y genera encuentros Y hasta desencuentros Que solo el vino Lo puede crear Y entonces así nació En principio Mariana andaba En otra cosa Y me dijo Mirá, en esta te dejo solo Y escribí Y ahora Hace un mes Nos enteramos Que lo mandamos A la Gourmán Awards Que ahora Antes estaba en París Y ahora tiene sede en China Y esa exposición Se ha multiplicado Por 10 Y nos enteramos Que estamos en una terna De Drinks Writing Como mejor vino De esa Como mejor libro De esa categoría Así que Vamos a esperar a mayo A ver qué pasa Alfredo ¿Qué deseos tenés Para este 2018? ¿Cómo? ¿Qué deseos Objetivos Tenés para este 2018? Mirá Desde Desde el punto de vista Del palo nuestro Del vino Que se siga difundiendo La cultura del vino Cuando hablamos La cultura del vino Nunca hablamos de exceso Cuando hablamos De la cultura del vino Hablamos de 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 compartir De De saber que es un maridaje De De disfrutar de un vino Siempre lejos de todo lo que sea Un exceso Y a nivel El ciudadano A pie Que Que nos escuchemos más Y que aprendamos a respetar La mirada del otro Sea cual fue Alfredo Mil gracias Mil gracias por tu tiempo No, gracias a ustedes chicos Y cuando quieran Hacemos Ustedes Nos llaman Y hacemos una degustación Ahí en Una hora de puro branding En la radio Y le vamos contando A los que nos escuchan Que vamos sintiendo Me encanta Me divierte Y te invito también A que seas el conductor Por un día Y mientras degustamos Y sabemos Aprendemos un poco más de vino Entrevistemos A las notas que tenemos Por supuesto ¿No? ¿Qué te parece? Dale, dale Pero eso Me facilita Si me das esa posibilidad Me muero de amor Dale Ya Martín Arregla con Con Sol Y coordinamos Para el mes de marzo O para antes Que tengas tú Para abril Yo ahora me voy de vacaciones Pero en abril ya estoy Dale Cerramos para abril Te venís Y hacemos un super programa ¿Te parece? Es más Pero me vas Te aclaro que Lo que te tengo que llevar Es un regalo muy grande Porque me vas a cumplir El sueño de mi vida Por favor Y aparte Tenemos YouTube acá Nos van a ver en vivo Nos van a escuchar Y encima nos van a ver Así que Hoy brindamos Por el cumpleaños de Martín Y brindamos por esta nota Con Sidra 1888 Pero el viernes que viene Estoy seguro que vamos a brindar Con alguna de tus etiquetas Del Baco Club Mil gracias Alfredo No, mil gracias a ustedes Un abrazo ahí A todos los de la mesa Hasta luego Bueno, fue Alfredo Terzano La verdad Muy linda historia Y otro tipo Que crea una empresa A través de una necesidad De haberse quedado sin laburo Bueno, crea una empresa ¿Qué empresa? Él lo dijo No es la mejor Pero saben atender Muy, pero muy bien A los consumidores Y creo que nos dio En 10 minutitos Nos dio una lección De branding Nos dio una lección De cómo saber cuidar Una marca De cómo atender Al consumidor Y atención de postventa Mariana, ¿qué te pareció la nota? No, me encantó Me encantó Y me encantó la idea Que venga también acá al piso Para estar como conductor Por un día Hacer un programón Allá Vos que nos estás escuchando Que nos estás viendo Te estoy mirando a vos En este momento Imaginate acá En este estudio 4 o 5 etiquetas Él hablando de vinos Haciendo notas No sé cómo vamos a terminar El programa Pero ya está Está agendado Lo vamos a hacer en abril Vamos a gestionar Así que Por favor, María Que te vengan a buscar Si manejas Yo por las dudas El 3008 Si me lo prestan No lo voy a traer Subte, tren, bellavista A casa Bueno, nos vamos preparando Para ir adaptando un ratito Vamos a arrancar El segundo bloque Tengo un montón de cosas Antes te quiero contar un poco Se viene el Día de la Mujer La semana que viene Es el jueves Acá tengo algunas cositas Para comentarte Del Día de la Mujer Pero el espacio es tuyo El programa es tuyo, Mariana Sí, ahora desarrollo ya En este momento No, bueno Quería comentarles En realidad es una nota de color Que, bueno Se presenta la cuarta edición De Mujer, Madre y Emprendedora Que es un espacio Para madres emprendedoras O con ganas de emprender A algún proyecto Que buscan capacitarse Motivarse Y avanzar en la realización De sus proyectos Bueno, esta jornada Va a contar con talleres Interactivos Y la presencia De varios speakers Que expondrán Sus conocimientos Y experiencias Esto incluye Charlas sobre motivación Sobre venta online Y también La forma de saber Cómo utilizar Y crear una tienda online Que en realidad No cualquiera Lo sabe desarrollar Hay que saber bastante De marketing digital Así que, bueno Pueden encontrar Digamos, este encuentro Se va a hacer El sábado 17 de marzo De 9 a 14 horas Por Palermo Que es Palermo Hollywood En Humboldt En Humboldt 1464 Bueno Me pareció Bárbaro para la mujer Lo vamos a publicar También en las redes sociales En arroba Puro Branding Para Facebook Para Twitter Y para Instagram Nos vamos a la tanda Antes con un punto Un poquito corto Que seguro Te va a interesar Hola Cris Soy Tomy de Agustini Y te cuento Que Rodicio Campo Luján Volverá a estar presente En el Fan Fest De Jaguares En el Estadio de Vélez Rodicio Campo Luján Estará presente Con su Food Track Y además De la colita Y la bondiola El Pan Rodicio Este año Presentará como novedad Las empanadas de campo Así que todo el que se quiere Acercar A probar Estas delicias Se podrán acercar En el Fan Fest De Jaguares Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate Con nosotros Contestador 5 254 23 53 Impresionante Esa es la nota Alfredo Terzano Ya no veo la hora Que llegue abril Ya me imagino Acá de nuevo Como te lo dije Las 10 botellitas De vino Las copas Porque te juro Trae todo Trae todo Y empieza a explicarte Ya habrás notado La pasión que siente Por los vinos Acá vamos a invitar A Gerardo A Marta A Manuel A todos A todos Que Es en abril En abril Mientras Bueno vamos a disfrutar un poco Va a estar bueno Va a estar bueno Y me parece que Va a estar bueno Va a estar bueno Martín Bueno Llegó tu momento El cumpleañero Hoy 22 años Va a hablar un poquito Digues por sos De los videojuegos ¿Vos? Ahora no tanto Cuando era más chico Si Play Xbox Play PlayStation Si 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 ¿En cuál te quedaste? Yo me quedé en la 3 Ah bueno No te quedaste tan lejos Te quedaste hace unos días Si 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 pero antes Antes le daba más Ahora ya no Bueno yo tengo la 3 Le jugaba full a la 3 Hace 3 años Que la 3 estás Creo que veo alguna película En la 3 Ya que a la nena No puedo jugar Pero bueno Contame Martín Bueno yo te traje Algunas noticias Relacionadas con los eSports Una es que el Barcelona Será el primer equipo De deportes electrónicos Que jugará en la línea Impulsada por Piqué Que la creó junto a Konami También sponsor de Barcelona Que se llama Que inteligente Que inteligente ese tipo Si Que inteligente Tremendo La verdad que ese tipo Que también se quiere meter En el mundo del tenis Pero va a ser uno de los pocos Que después del fútbol Después del fútbol No se va a dedicar a entrenar Si 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 O algo relacionado con el fútbol Me parece que se va a dedicar mucho Es tu tercer proyecto este Es el tercero Exacto Y bueno Barcelona va a jugar En esta liga que creó él Y después además Se asoció con Deports Agencia China de Marketing Deportivo Para poder trasladarlo Todo a China Y conquistar el mercado chino Que es un gran mercado Como saben Y después por otro lado También te traigo algo Del Real Madrid Y del Barcelona Ajá El Real Madrid Hizo junto a la Empresa de Dream Virtual Reality Empresa de tecnología El primer Es el primer club Con canal de video 360 Y realidad virtual Es el primer club Y después Qué dato Y después Barcelona Se asoció con Snapchat Y Google Para crear Y busca enfocarse En la realidad aumentada Para que vos puedas sentir De Messi Iniesta Y estar ahí en la cancha Sentirte que jugás ahí Impresionante Tremendo Está bueno como se meten Y acá en Argentina también Y acá tenemos un caso Sí, contame Contame vos A ver Está bueno Atlas Vos tenés que saberlo Dale Atlas es un club Que milita en la primera D Del fútbol argentino Y también Desarrolló Una práctica Que es una empresa De tecnología Que está en Argentina Perú, Colombia Y demás Desarrolló también esto En el partido Jugó con River Por la Copa Argentina Desarrolló Y creó La realidad aumentada Realidad virtual Y vos te sentías Te ponías los lentes Y mirabas Y estabas en la cancha Exacto Tremendo Atlas La verdad Ha innovado mucho Le faltó creo que ascender Nada más Le faltó ascender Pero ha innovado mucho Con el tema El desarrollo Con Bitcoin También es el primer club Que creo Que aceptó Bitcoin Ahora el Real Madrid también El Real Madrid también Y River también Tiene su equipo A ver Ya ahora En Tays Sport Tays Sport Tays Sport Tays Sport Tiene su programa De eSport Creo que va Los sábados O los domingos A la medianoche Ya no solo el fútbol Sino el automovilismo El básquet Creo que el fútbol americano También Los eSports Bueno La liga La liga de España Que se llama la liga Quiere crear su liga De eSport Que ya la tiene la NBA Ya la tiene la Premier League Que es la liga de fútbol inglesa Entonces es lo que se viene Eso Imaginate Lo que se viene para nosotros En Europa ya explotó ¿Tu marido juega a la Play o no? No Ya no Antes si jugaba bastante Ahora no ¿Vos sos del obviedito? No No Para nada Tu nena tampoco No Bueno Los eSports Se están metiendo fuertes Y muy buenas Muy buenas ¿Por qué? Porque los eSports Es un super Hiper Caso de branding Porque ya ESport es una marca Todo lo Cuando hablamos En el mundo De los juegos electrónicos O competencias Al decir eSport Ya sabemos que son Los i Viene de electrónica De juegos Esport de deportes ¿Verdad? Así que Una muy buena movida Gracias Martín Que ya fue a llamar Para la próxima nota Mariana Se viene el día El día de la madre El día de la mujer El 8 de marzo Ya me habías hablado Un poquito De esa gran noticia Ahora yo te cuento Algo del Hilton Me llegó una información Hace un rato Antes de arrancar el programa Donde el Hilton A ver Ya te la leo rápido Pablo Barbero Es el chefe ejecutivo Del Hilton De Buenos Aires Entonces Con su equipo Diseñaron diversas opciones Para sorprender a la mujer O sea Vos que estás escuchando Que nos estás viendo Para llevar a tu mujer Tal vez a tu madre Tal vez a tu novia Que se yo Van a presentar Diferentes tipos de comidas Diferentes tipos de menú Para poder sorprender a la mujer A ver Van a haber propuestas Para regalar Para Pablo Barbero Como te dije Va a ser Va a haber sushi Va a haber platos exquisitos Diferentes Son precios accesibles Para lo que significa El Hilton Que es uno de los hoteles Más grosos del país Bueno El Hilton Ya te está invitando Para que tengas Una opción más Para sorprender El 8 de marzo Exactamente El 8 de marzo Va a ser el día Creo que Creo yo Y acá Va para todas las mujeres Antes de ir a la próxima nota El día de las mujeres Todo el año Si bien el 8 de marzo Es el día simbólico El día de la mujer Hoy más que nunca Las mujeres Son mujeres Son amigas Son compañeras Son madres Son hermanas Son buenas amantes Multifacéticas Exactamente Así que un gran saludo Vamos a saludar La fin del programa Pero bueno Un saludo a las mujeres La otra mirada de las marcas Es el otro espacio que tenemos Donde te contamos un poquito El detrás de escena De las marcas Y hoy tengo una marca Que empezó a sonar fuerte Vaya palabra Vaya a sonar Porque se ha hecho muy fuerte En lo que es parlantes Panacom Panacom o Panacom Se lo voy a preguntar Acá a Cristian Soria Para que me cuente un poquito Hola Cristian ¿Cómo te va? Muy buenas tardes Cris Solis te habla también Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto Un gusto Contale primero a la gente A los que nos están escuchando Por qué se llama Panacom Panacom La verdad que me encantó Cuando me enteré Cómo se llama Panacom Y contame A ver ¿Qué tiene planeado Panacom En lo que va del año? Pues la verdad Que se ha metido muy fuerte En la cabeza de los consumidores Sí, la verdad que Digamos Bueno, la marca Tuvo una repercusión Muy importante En los últimos años Y bueno Eso se ve hoy Reflejado En la venta En el crecimiento de ventas En el posicionamiento Pero volviendo a tu pregunta El nombre en general Digamos La etimología Del nombre es De Pana Era por Digamos Pana es amigo En Centroamérica Y en lo que tenía que ver Con la comunicación Y también con la tecnología Era con el punto com Que en su momento Estaba saliendo Entonces Hicimos la La combinación De las dos cosas Y es que quedó Panacom ¿Sí? Para todo lo que tiene que ver Con Latinoamérica En particular Hoy tengo A mi mamá A mi suegra Y a mucha gente Que está muy alejada De tecnología Contame ¿Qué hace Panacom? ¿Qué vende Panacom? Para ellos Nosotros lo sabemos Obviamente Estamos en el día a día Pero ¿Qué vende Panacom? Bueno, mira Te hago una breve reseña Panacom En el comienzo En el 2006 Cuando nació La marca Empezó con Lo que es Telefonía hogareña Que hoy Actualmente Lo seguimos Lo seguimos teniendo Que eso es algo que Quizás Después de De la venta De audio Que repercutió Tanto en el mercado Es como que Mucha gente Quizás no lo conoce Pero en particular Empezó con eso Vendiendo teléfonos Inalámbricos Teléfonos de mesa Y fue un mercado Muy fuerte Que aún Seguimos estando Y la verdad Que tenemos Alrededor de Un 80% Del share Del mercado En ese segmento En el 2009 Perdón En el 2007 Nace lo que tiene que ver Con la línea De accesorios De computación Teclado Mouse Headset Y en el 2009 Cuando nace Todo lo que tiene que ver Con parlantes de audio Que en su momento Solamente Nació con Tres modelos De parlantes Y hoy tenemos Una línea De más de 120 artículos Solamente en audio Impresionante ¿No? Y ¿Cómo Te enfocalizaste En los parlantes? Porque hoy estos parlantitos Parlantitos Entiéndase ¿No? En todos lados Uno va a la playa Y tiene esos parlantitos Que Lo bueno que tienen Que tienen ese volumen Que necesitas Para escuchar Pero que tampoco Es molesto Para el vecino Para la sombrilla Para la carpita De al lado Contame ¿Cómo te metiste En el tema De los parlantes? Bueno Como te digo En el 2009 Vimos que El audio Estaba teniendo Un crecimiento Pero no era Lo que estaba hoy Y cuando empezamos A ver que Más que nada Los adolescentes Estaban necesitando Tener su música Y llevar su música Contar qué escuchan ellos Y empezaron A esto ¿No? A tener su parlante El celular Era el reproductor De música Ya no necesitaba Su CD No necesitaba Nada Para poder Reproducirlo Vimos que La necesidad Del mercado Era Era tener Este tipo De parlantes Entonces Bueno Empezamos A focalizarnos En esa línea Y más que nada En lo que tiene que ver También con karaoke El micrófono Esto y aquello Y bueno Fue por donde Empezó el negocio Y por donde Empezaron quizás Otras marcas También A copiar El modelo ¿Le sacaron Mercado A los super equipos De música Que venían Con 80 parlantes Más o menos? Porque hoy Yo tengo uno Pongo uno en casa Con el celular Y haces una fiesta Para las nenas Tranquilamente En mi caso Mira Justo ese es Un punto En el cual Hoy Hay cierta duda Porque los Megasistemas Como se le llaman ahora Ajá Los más comunes Eran los Los equipos Sony Que tenían Sí Por eso Me refería Exactamente Son los que Están Suplantando Quizás A lo que vos Conocías O que nosotros Conocíamos Quizás De otra época Como los Mini componentes Y micro componentes Los parlantes En sí Portátiles Es como que Está tomando Una categoría Por sí sola Entonces Lo que queda ahora Son estos Megasistemas Que vienen con Dos, cuatro, seis Parlantes Más un central Pero también Ya se está empezando A sacar Lo que tiene que ver Con reproducción Vía CD Entonces Quedaría Como una categoría Nueva En este sistema Hola Cristian ¿Qué tal? Te habla Mariana Aznar Hola ¿Cómo estás? Bien, bien Muy bien Cristian Mirá Quería preguntarte Un poco acerca De la campaña Que estuvieron Haciendo de verano Parlante Para atrás Para que le comentaras Un poco a los oyentes Que la verdad Que me pareció Muy piola Yo lo sé Lo leí Me pareció Muy divertida Que sé que hicieron Una canción Que crearon Tres versiones Remixados ¿Cómo fue esto? Bueno Esto fue pensado Más Directamente Con la campaña De marketing Que Desde los creativos Y demás Empezaron a A cranear El tema De parlante Para atrás Y fue una La verdad Que fue una Decisión Afertadísima De 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 marketing Porque poder hacerlo De esa manera Y poder hacerlo A través de los músicos Que lo hicimos Los remix Que estaban muy de moda Quedaba Quedaba Bárbaro Si bien también Tuvimos la plataforma Que nosotros Estamos Muy bien posicionados En todo lo que tiene que ver Con redes sociales Entonces como que El impacto fue Inmediato Claro Mayor Con campaña Con música La verdad que Fue algo que A la marca Y a la empresa Fue Algo que lo Catapultó Para posicionarse También Aún más En lo que tiene que ver Con el contacto Con el cliente Con el consumidor final Cris Me siento tan Identificado contigo Escuchando A tu hija Se escucha de fondo Perdón Es que Un año y medio Y tiene sus necesidades Me pasa lo mismo Me pasa lo mismo Son tan tranquilitas Cuando yo tengo que salir al aire Parece que te demandan De un momento al otro ¿No? Mariana le pasa lo mismo También Así que No podía Dejar de esbozar una sonrisa Porque me siento Identificado ¿A qué apunta Panacom este año? Recién arranca Creo que recién arranca el año Recién arranca Estamos haciendo Los convenios Con los grandes retails Planificando el año Junto a ellos Que son Los partners Estratégicos Que tenemos Y la verdad Que nosotros Este año Apuntamos a consolidar Consolidarnos En el mercado Como una de las marcas En la cual Son como referencia En parlantes Apuntamos a Ya en el comienzo Del año Tenemos Casi 12 modelos Nuevos De parlantes Que se estaban lanzando Estamos incorporando Líneas como Lo que tiene que ver Con iluminación Inteligente Con lámparas LED Flexibles Con Bluetooth Todo lo que tenga que ver Conectado Con la vida fácil Que hoy tenés A través de tu celular Y que no podés Digamos Entre comillas Dejar de usarlo O dejar de tenerlo Cerca Cerca de tu mesa De luz Con tu música O con tu conexión Hola Cristian Soy Martín de Estefano ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien Una pregunta ¿Ven al deporte Como un ambiente Donde posicionarse? Mirá La verdad Que Es raro El segmento Como posicionarse Pero La verdad Que Encontramos En el segmento Encontramos Poder hacer Diferentes cosas Diferentes posicionamientos En el cual También nos dio La oportunidad El segmento Porque no había Nadie que Haga Y dimensione Las cosas Como las estábamos Dimensionando nosotros Con la magnitud Que le estábamos poniendo Yo te daré un ejemplo Ponele Bits Que auspice A los jugadores de fútbol Con los auriculares Y llegan a la cancha Con los auriculares Y aparece la marca Bueno Nosotros empezamos A hacer algo así Con Con Javier Ortega Decio Para los Pumas Lo hicimos así Y digamos Estábamos Viendo A ver ahora Con quién Con quién Poder hacer Y la verdad Que fue algo Que En una primera etapa Quisimos dejar de lado Por el tema De Esto de Rivalidades Como se está viviendo hoy Y la verdad Que No queríamos entrar Con un jugador No queríamos hacerlo Algo a nivel A nivel Clubes Y a nivel Algo nacional Que tenemos Quizás Algunas sorpresitas Como la mitad Del año Para mostrarle A nuestros usuarios Cristian Si tenemos que comprar Algunos de los productos De Panacom ¿Dónde podemos ir? ¿Dónde los adquirimos? Mirá Nosotros Principalmente Lo conseguís En cualquier Retail En el país Retail Me refiero A las grandes tiendas Garbarino Fravega Musimundo Y en los supermercados Como Walmart Carrefour Ahí lo tenés Pero también Tenemos Una llegada Muy importante En todo el país Con distribuidores En pequeños En pequeños Locales Que Si hay más barrial También tenemos El posicionamiento Como para poder Brindarle A todos nuestros Usuarios El producto Ah Perfecto Cristian Soria es el Gerente comercial De Panacom 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 No Panacom Como he escuchado En muchos lados Es Panacom No Panacom Exacto Y es un tipo Que seguramente Debe estar laburando 10, 12 horas del día Ahora Es más Te agradezco Porque en vez De estar con tu hija Estás con nosotros La verdad que mil gracias Pero contame un poquito ¿Qué es de la otra mirada De Cristian Soria? En tus tiempos libres ¿Qué te gusta hacer? ¿Sos de salir en familia? ¿Vas al cine? Bueno Principalmente me gusta mucho El tenis Así que lo practico Mirá Eh Y después La verdad que El trabajo De hoy en día Exige mucho Con respecto Como vos lo decías En el tema de horario Con lo cual La otra parte Es la familia Que sin Sin esa parte Se hace muy difícil El día a día Que es muy largo Y se terminan A muy tarde De trabajar Entonces Tratar de disfrutar Básicamente La familia Que es lo más importante Creemos Desde la empresa Y personalmente ¿Dónde están En las oficinas En las oficinas De Palacom? Nosotros tenemos La oficina central Está en Caballito Ajá Y después Tenemos depósitos En casi Tenemos casi Cinco depósitos En casi todo Buenos Aires Y también tenemos Los que son Los asociados Que están En el interior Del país Cristian Hoy salgo Con mis amigos A la noche ¿Qué parlante Me recomendás? Para que pongamos En la previa O sea que Martín quiere decir Que va a salir de acá Te va a comprar Un parlante Y se va a bailar Con los amigos Así que Es el momento Es el momento Que le digas Ya el modelo Mirá Sí La verdad Que tenemos Un modelo Para cada necesidad Si querés Algo práctico Lo tenemos Poner un 30-60 Que es el más famoso En Instagram Por Emily Lucius Y si querés Algo con mucha potencia Tenés un 18-30 Un 18-12 Que estamos hablando Que son dos sublíferos De 15 pulgadas Que se vuelan las capas Digamos Mirá 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 Cris Hoy estamos brindando Por el cumpleaños De Martín De Estefano Cumple hoy Él es productor Co-conductor Hace de todo En el programa Si vos hoy Tendrías que Que brindar hoy ¿Sos de Brindar con un champán Con una cerveza Con un tinto? No Mirá Yo soy más Afecto al vino Me gusta mucho El vino Y soy Como un Buen degustador Bueno Sabés que vamos a hacer Recién sacamos al aire Sacamos a Alfredo Terzano Alfredo Terzano Es el fundador del Baco Club No sé si lo conocés Al club Privado de vinos Sí, obvio Bueno Estamos gestionando Quiere venir al programa Va a ser conductor Por un día Va a entrevistar Pero aparte va a ser Una degustación Acá en el programa Ya que nosotros Tenemos la ventaja Acá en Ecomedios AM1220 Que tenemos la ventaja De que nos pueden ver Por YouTube Entonces Estás invitado Martín va a charlar Con vos Mariana Para que puedas Venir Disfrutar Para que puedas disfrutar Y de la degustación Ya que te gusta Probar unos vinos Y de paso Le decimos acá A Gerardo Que cambie un poquito El parlante Y ponemos uno de los tuyos Para que tengamos De todo ¿Te parece? Perfecto Dale Has invitado Después arreglás Agenda con Martín Con Mariana Y estaría bueno Que te vengas Y de paso Degustás algunos vinos Dale Perfecto Quedamos así A ver Para cerrar El último deseo Objetivo para este 2018 No personal Y no profesional Bueno En lo profesional Siempre uno quiere Estar Bien posicionado Brindar un buen servicio Y sobre todo Que el consumidor Esté contento Con la marca Y con el producto Y en lo Personal Siempre es Que la familia Esté bien Con salud Sobre todo Y que Los más cercanos Sientan El amor Que uno Le puede Brindar a cada uno Ya sea Padres, hermanos Tío Lo que fuera Cris, gracias por tu tiempo No, gracias a ustedes Por llamar, chicos Gracias, Cristian Buen fin de semana Saludos a ti Gracias, hasta luego Igualmente Chao, cuídate Cristian Soria El gerente comercial De Panacom Muy buena la historia De Panacom Muy buena La verdad que me ¿Vos sabías por el nombre? No ¿Por qué el nombre? No, bueno Me enteré obviamente Cuando me pasaste La información Me pasaron la información Obviamente Pero estaba Muy bueno ¿Vos sos de esos parlantitos? Segundo programa Y hemos hablado de eso Sí, sí Me parece que El que vive en departamento O el que vive en casa también Pone hoy el parlante ese YouTube y habla de cualquier marca ¿No? Por supuesto ¿Vos tenés? Sí, sí, sí No, no tengo Porque empezaron con los chiquitos ¿No? Lo que parece una bolita Creo que fueron los primeros que salieron Después empezaron los cuadrados Grandotes Sí, pues son prácticos Podés llevarlo a cualquier lado Lo guardás en la mochila Sí, lo mismo para fiestas Cumpleaños Ya no se usa más el equipito Exactamente Lo dijo Ahora están Como que los minicomponentes Se fueron Out Están Están esos parlantes Con el bueno Bueno Esto es puro branding Estamos acá Ya nos vamos despidiendo Como te dije Si viene el día de la mujer La semana que viene El 8 de marzo ¿Qué tenés pensado? ¿O te van a sorprender a vos, Mariana? No, no tengo idea No, para el jueves no Yo tengo que sorprender a mi mujer Tengo que sorprender a mi mujer Yo supongo que me van a sorprender El viernes te cuento Yo tengo que sorprender a mi mujer A mis hermanas A mi mamá A un montón de personas ¿Qué hago? La típica flor No, no Te venden flores Otra cosa En todos lados te venden flores Sí, no, no Aunque la flor siempre es linda también Recibir Pero algún perfume Un perfume, ¿no? Y salir a comer Claro, invítale a cenar Rodrigo, tenés el Hilton ahí Bueno, capaz podés elegir otro lugar No Aparte nosotros también siempre vamos con Wadi Entonces tiene que ser un lugar más Algo más chico Más familiar Sí, lo mismo yo Vos sabés que cada vez que salgo con Mirá, hoy no está Maglione Pero cada vez que salgo Mirá, le podríamos preguntar, es verdad Cada vez que salimos Lo primero que vemos Este tiene lugar para chicos Tiene espacio para chicos Para que se diviertan Porque si no Es que ahora es así Es tremendo, la verdad A mí me pasa lo mismo En fin Fin de semana Como lo dije Con calorcito Arranca Creo, creo Me dicen El servicio meteorológico El último fin de semana de calor No sé que ojalá Lo cumpla Esperemos que no Hoy cómo está el tiempo Ya oscureció Ya se nota que no estamos yendo el verano Son 19.54 27 grados A Ecomedios M1220 Y quiero contarte algo La semana que viene Arrancó la Copa Libertadores La Copa Libertadores Ya sabés que empató Boca Empató River Ganó Racing Súper ganador Racing Con un Franchelita contento Hasta haciendo de serio Y festejando Es gracioso Franchelita Y estudiantes Perdió Perdió, sí, ¿no? Perdió Sí, pero Bueno La cosa es que, bueno Contarte un poquito La otra mirada Gracias a Amstel Que es la cerveza oficial De la Copa Libertadores Te vamos a contar Siempre en dos minutitos La otra mirada De este torneo Porque el día a día Ya lo sabés Los números Los resultados Estadísticas Ya lo sabés Hoy te quiero contar Un poquito A ver Te quiero contar un poquito Las cositas Esas historias Que hicieron particular Por ejemplo Que Independiente Es el máximo ganador de copas Capaz no te diga ninguna noticia Ganó siete copas En toda su historia Pero fue el primer equipo De todos los campeones En ganar la cuatro Cuatro años seguidos Así que que Ese es un Gran mérito En un momento que se jugaba diferente Se jugaba diferente Está bien Pero La ganó cuatro años seguidos ¿No? Después Boca Es el que lo sigue Con seis copas Libertadores Que ahora van En busca de las siete Nos gana desde el 2007 Así que Bostero del arma Vos también Mucho Así que Bastante Vos sos de De Boca ¿Hace cuánto no vas a la cancha? Y a la cancha Hace bastante Porque iba mucho a la copa Y como no jugamos copa Y ahora arranca La semana que viene arranca Sí ¿Sos de la Aftel? ¿Te gusta la Aftel? ¿Probaste alguna vez la Aftel? Sí, está bueno ¿Qué? ¿Es belga o holandesa? ¿Belga, no? ¿Belga o holandesa? ¿Vos, Mariana? ¿La cerveza? Sí Sí, me gusta Bueno, seguro Las chicas de Aftel Nos van a estar mandando Algunas cervezas Bueno, la idea es contarte Hoy te conté un poquito De Independiente Te conté un poquito de Boca Pero la semana La semana que viene Te vamos a ir contando Perlitas La otra mirada Tres, cuatro golcitos De la otra mirada del mundo Y una perlita Que también es nueva En la copa Que cada camiseta Que tienen los equipos Tienen la cantidad De títulos que ganaron Boca tiene un simbolito Que dice seis Independiente Un simbolito que dice siete Racing uno Te lo acaba de decir Martín de Estefano A mí se me pasó La verdad que lo que lograste Es que yo Empiece a ver Los videos del partido De esta semana La verdad que O sea que River En el pecho River tiene tres Tres tiene River Sí Bueno ¿Y San Lorenzo? San Lorenzo tiene uno Ahora, ¿no, Mariana? Así es ¿Y con quién juega San Lorenzo Esta copa? No, no, no No la juega No, no Bueno, esto fue Puro Branding Hoy terminamos en horario Así que mil gracias a todos Nuevamente Martín Ah, pará, pará, pará ¿Qué pasa, Martín? ¿Me olvide de algo? Nos quedan los puntos cortos Uy, uy, sí, sí Ah, sí, sí, por supuesto Nos vamos a ir Mariana, gracias por venir Martín, gracias por venir La verdad Que hayas venido en tu cumpleaños La verdad Buen fin de semana Y antes de irnos Quiero dejarte Esta vez vamos a ser diferente Te dejo los puntos cortos Del fin de semana Nos despedimos Y bueno Hasta luego Gracias Feliz Día de la Mujer Para todas Porque nosotros vamos a volver el viernes Nueve Así que Mariana Feliz día Feliz día a tu madre A tus hermanas Muchas gracias A toda la familia A vos también Martín A Ángeles A Reyes A todos A tus hermanas A todos Feliz día Y bueno Gracias por acompañarnos Gracias Gerardo de nuevo Y bueno Buen fin de Nos estamos escuchando Y nos estamos viendo En el profesorado me dijeron Nunca diga nos estamos viendo Porque estás en radio Ahora sí Nos están viendo Sí, ahora sí nos ven Buen fin de semana Gracias Chau Buenos días audiencia Las novedades de Caban Argentina Son Estamos Hemos lanzado al mercado Nuestra mortadela En tres presentaciones Una presentación familiar Que se puede Que el consumidor Lo puede obtener En las góndolas De hipermercados Y fiambrerías De todo el país Una presentación Bocha Que es la tradicional En hilos y sal Que se cuelgan En las fiambrerías Y otra presentación Al vacío Destinada A aquellos sectores Fiambrerías Que hacen Feteado Y enbandejado De la pieza También las presentaciones Mini Del jamón Cocido tradicional Y el fiambrer Cocido de paleta De cerdo Dirigido a comercios Minoristas En donde se les facilita La manipulación De la pieza Al ser En un tamaño Más adecuado Y además Una mayor rotación Del producto Estas son Las novedades De Caban Argentina Hola Cris Soy Tomi Agustini Prensa de Rosamonte Y te cuento Que la firma Costoleña Junto al Instituto Nacional De la Yerba Mate Estuvieron presentes En Gulfud La feria gastronómica Que se celebra En Dubái Y una de las más Importantes de la región Con el objetivo De difundir Los beneficios De la Yerba Mate Además Fue una oportunidad Para relanzar La marca En el mercado árabe Y el balance Fue muy positivo Para más información Ingresá en la sección Novedades De Rosamonte .com .ar Escapada de fin de semana Vacaciones en familia Vacaciones con amigos O simplemente Disfrutar Tenemos distintos motivos Para viajar Nos une No tener que pagar De más Descubrí La otra forma De viajar Descubrí Colonia Express Hasta donde querés llegar Desde hace 200 años Peugeot es sinónimo De tradición El secreto Un diálogo Entre diseñadores E ingenieros Combinando diseño Excelencia Y precisión Haciendo que la emoción Permanezca en el centro De la experiencia De manejo 120 años Brindando con la familia Y los amigos Toro Centenario Un vino que hace historia Beber con moderación Prohibida la venta A menores de 18 años